Estamos aquí colaborando en este hornillo que hace bastantes años que estamos aquí con los compañeros y compañeras que están aquí. Muy bien, hace un espléndido día. Bueno, pues hay que agradecer enormemente a la Asociación Tradiciones, al Grupo Tradiciones, y a cuantas personas a lo largo de estos días han estado preparando esta fiesta, ¿no? Porque no solo es hacerlo, sino hay que buscar sobre todo una de las materias primas, que es la borraja. Y que ha escaseado este año, producto de las incremencias meteorológicas, por falta de agua y por exceso de frío, ¿no? Y por tanto ha habido, pues no son muy grandes algunas de ellas, ha habido escasez, pues han tenido que esforzarse para recoger una cantidad importante de hojas de borraja, ¿no? Y aquí estamos, pues bueno, pues de maravilla. A mí lo que me interesa saber, usted en este trabajo de Freire Crespillo, ¿qué es exactamente lo que ha hecho? Yo lo que hago es darles vuelta permanentemente, recogerlos y llevarlos a la escurridora para ponerlos en el azúcar. Siempre hago la misma mecánica, ¿no? Y estamos aquí porque hay que estar dos o tres personas para que no se quemen, ¿no? Hay que darles vuelta, mirar de que estén, pues en su punto, una cara y otra, para que, bueno, pues estén lo suficientemente jugosos, para que no estén ni muy quemados ni poco hechos, que estén en la Junta de Medida para que sean mucho más esponjosos y sabrosos y capten mejor el aceite, ¿no?, el azúcar, ¿no? Estamos hablando de que hay que vivir esta edición número 19, pero el 20 suena tan bien, alcalde. Decimos, 19 edición, el año que viene 20 edición. ¿Qué nos puede avanzar o qué representa para usted? Bueno, pues eso corresponderá, pues bueno, si el grupo Tradiciones y la gente que se participa en la realización y desarrollo yo, con todos los colaboradores de esta fiesta, pues quieren que hagamos una cosa especial, pues la haremos, indudablemente. Yo creo que la fiesta del Crespillo es una fiesta enraizada en nuestra ciudad, una fiesta que cada vez va a más, ¿no?, y que, bueno, pues la borraja, que es una verdura tradicional, no solo de Barbastro, sino de la cuenca un poquito del Ebro, pues aquí en nuestra ciudad siempre ha habido muy buenos hortelanos, muy buenos, y los propios agricultores o personas que tienen su huerta y se cultuva su propia borraja, ¿no?, y son capaces de dejar y cortar, no arrancar la borraja, cortar el tallo, dejar el tallo y la raíz para que luego rebrote la hojita esta que hacemos las borrajas en el mes de marzo, coincidiendo además que este año coincide, este año estamos a 25, pues coincide la fiesta, Joaquín, ¿no?, con el día de la tradición, el día 25 del mes de mayo. No es fácil que coincida un domingo, pero este año ha coincidido. ¿Una valoración? Bueno, pues excepcional, podemos ver, ahora son las 12 del mediodía, prácticamente todas las mesas llenas de Crespillos para empezar a repartir para mucha gente de la ciudad y gente que nos visita, que ha oído que nuestra fiesta y esta tradición y vienen a compartirla y a disfrutarla con nosotros. Muchas gracias y que usted también la disfrute, gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Esta del Crespillo, pues lo hemos dicho más de alguna vez, ¿no?, se ha ido mezclando porque hoy es el día de la Anunciación y este postre se come con la sana intención de que las oliveras se empreñen y den cosecha. Esto que es profano se mezcla con la Anunciación de la Virgen, que es religioso. Y que este año ha coincidido. Sí, que este año coincide que es el 25 la Anunciación. Entonces, de todo esto, pues esto ya recurre, podíamos ir siglos a detrás, ¿no?, desde que el mundo se fue cristianizando, se fueron adaptando las costumbres más antiguas a las cristianas, que era lo que prevalecía en Europa, sobre todo en esta parte, y de ahí vienen, pues estas tradiciones de los crespillos, como hay otras tradiciones, por ejemplo, de poner ciertas ramas de árboles en algunos sembrados para que el trigo fructifique mejor. O sea, hay cantidad de ritos que se mezclan con la magia, que se mezclan con muchas cosas que han desembocado, algunos prevalecen en esta fiesta, por ejemplo. Muchas gracias.